¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Buenas tardes. Ahora estamos en el área de trazos. Llegó el momento de los trazos. Y antes de empezar a explicar los trazos, vamos a cantarle a nuestras hermosas y lindas manos que van a trabajar. Así que vamos a cantar la canción de las manitos. Dos manitos tengo yo y diez deditos en total. Todos si trabajarán y ocupadas siempre estarán. Estrazan así, mis lindas manitos. Estrazan así. Así me gusta a mí. En mis manitos tengo diez dedos, ¿verdad? Y cada dedo, voy a recordar, voy a repasar los nombres de mis dedos. El dedo que está acá, el gordito, se llama el dedo pulgar. El dedo que está acá, se está moviendo, es el dedo índice. Y el dedo que está en el más grande, es el que está en el medio y se llama dedo medio. Y el que está acá, el dedito que a veces no se puede bajar solo porque si no jala el resto, ese es el dedo anular. Y el pequeñito es el dedo índice. Todos estos deditos me ayudan para yo poder hacer muchas cosas, ¿verdad? A las manos le ayuda para hacer muchas cosas. Y una de las cosas que nos ayuda es a escribir y a trazar. Llegó el momento de los trazos, por eso es que les estaba cantando la canción de los trazos, chicos. Recuerden que los trazos, primero ustedes tienen que pasar su dedito por las líneas punteadas y luego que pasan el dedito, van a pasar el largo. Hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con los trazos curvos, los trazos curvos, ¿sí? Ahora yo les tengo acá, acá les va a gustar a los chicos de sus trazos. Tenemos acá el tren, tenemos un carro, tenemos un camión y tenemos un ómnibus, ¿verdad? Esos medios de transporte terrestre se van a ir en un camino curvo. Primero ustedes van a pasar su dedo y luego su lápiz, pero despacio, ¿está bien? Este es en la página 119 del libro de trazos. Y también para las niñas, las niñas también van a hacer los dos, ¿verdad? Sino que para los niños les decía por los carros. Y para las niñas les tengo una sorpresa que es el arco iris. Eso está en la página 121 del libro de trazos también. Acá ustedes van a pasar su lápiz sobre las líneas punteadas. Tienen que hacerlo despacio porque si lo hacen rápido van a salirse de la línea, ¿está bien? Así que chicos, ustedes solamente van a trabajar dos hojitas de trazo. La página, voy a volver a repetir, 119 y 121. Dos tareas para el área de trazos. Así que vamos a seguir trabajando, pero sin renegar, porque yo sé que a muchos de ustedes no les gusta hacer trazos, pero chicos, es por su pie, porque eso nos va a ayudar a reforzar, a que nuestra manito ya comience a escribir más rápido y pueda escribir mejor las letras. Está bien como ahora estamos trabajando palabras, después nos va a tocar oraciones y esa manito va a estar bien reforzada. Así que chicos, manos a la obra y a trabajar. ¡Adiós! ¡Gracias!